Moralistas, no moralistas, importante el prefijo, etc. Por lo tanto, si se trata de diluir el comunismo, a mí me parecen pocos. Si hubiesen sido 100, yo las doy, de todas formas, nunca me las he escuchado, pero si hubiesen sido 100, habría supuesto que el comunismo aquí dentro supondría un 5%. Y no es que tengamos mucha confianza en Pedro Sánchez, pero como Pedro Sánchez, si algo podemos conocer de él es que es un hombre que si tiene que cambiar de rumbo, de ideas, de palabras, de criterio, pues como no conoce la vergüenza, cambiará ipsofácticamente, a lo mejor resulta que empieza a recibir toques de Europa, de aquí y de allá, y quién sabe, no digo que nos vaya a sorprender para bien, pero a lo mejor resulta que sus políticas, si no están realmente sujetas por los golpistas, por un lado, y por los comunistas, mucho más fanáticos que él en cuanto a sus ideas, por otro, bueno, pues resulta que es menos nocivo, nunca será positivo, obviamente, pero a lo mejor es un poco menos nocivo que lo que nos podemos imaginar. Por lo tanto, yo en este caso, sin que sirva de precedente, creo que el hecho de que el incrementar el número de ministerios haya supuesto el reducir la presencia, y sobre todo las competencias y, por tanto, el poder de los comunistas, pues yo creo que no será malo. Más allá de allí, pues como me imagino que comentaremos ahora, eso no implica, por supuesto, que nos vayamos a salvar del desastre.